VIVA AGUAS CALIENTES VIVA VIVA AGUAS CALIENTES 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 Gracias por ver el video. Soy de Malpaso, soy guayabero, y tengo orgullo de ser de aquí, de este retrato del alto cielo, hermosa tierra donde nací. Desde la cumbre de tu cerrito, como un espejo se ve brillar. Agua en sus ríos se escucha un grito, y tus mujeres se oyen cantar. Ay, Malpaso, cuna de ensueño, eres orgullo de esta región. Por tus paisajes eres tan bello, que hasta enterneces el corazón. Voy por bolaños rumbo a la presa, en donde alegre me de pasear. Y esa barranca, donde hay belleza, a mi regreso he de visitar. Cruzan tus hombres, tus aguas quietas, y a la boquilla van a parar. Ellos no temen, tú los respetas, pero otros vieron su fin llegar. Ay, Malpaso, eres hermoso, con tu barranca y tu manantial. Donde censón, tres cirro y señores, con alegría, se oyen cantar. Eres chiquito, cual rey cario, y tus mujeres las perlas son. Tienes al centro lindo santuario, donde profesan su religión. Fueron tus hombres los insurgentes, en la pasada revolución. Dieron sus vidas por ser valientes, orgulleciendo nuestra región. Ay, Malpaso, gloria del cielo, eres refugio del pecado. Aquí en confiados, con gran consuelo, perdón le pido de corazón. Vuelvo extasiado por tu hermosura, y tus encantos que un sueño son. Quien te conoce siempre asegura, que ha de llevarte en el corazón. Vuelvo extasiado por tu hermosura, que ha de llevarte en el corazón. Gracias por ver el video. Al paso, soy guayín. Quien te conoce siempre asegura que ha de llevarte en el corazón. Ok, ok, cortale mi chavo.